Hola a todos, hoy día 10 de enero del año 2013, seguimos con las intensas fumigadas. Cielos químicos una vez más, centrales al amanecer, y las nubes rotas. Estas nubes al final del día han desaparecido, ya las veis que están disipándose, se están rompiendo, se disuelven. Y estos son los responsables, los infatigables amigos de los cielos, que día tras día su labor de envenenarnos sigue su curso. Y no lo muestran, por la TV, arrojando que, ¿cuál es la verdad? Cruzando el cielo, ellos están. ¿Quiénes son los responsables, de lo que están tirando sobre vos? Y mientras escuchas esta canción, siguen haciéndolo. Están fumigando, fumigándote. Están fumigando, fumigándote. Están fumigando, que hoy, salgas de tu habitación, recordando esta canción, tal vez. Podrás darte cuenta, que existen muchas cosas ciertas, que no te las muestran, nadie te las muestra. ¿Quiénes son los responsables, de lo que están tirando sobre vos? Y antes de que sea tarde, yo te lo digo. Están fumigándonos. Están fumigándonos. Están fumigando, fumigándonos. Están fumigándonos. Están fumigándonos. Están fumigando, fumigándonos. Están 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 fumigándonos. ¡Suscríbete al canal! Están fumigando, fumigándolos Están fumigando, fumigándolos Quieren enfermarnos, fumigándolos Están fumigando, 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 fumigándolos